Aléjate de mí Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientan Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que poder irte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Y ahí te va chiquita hermosa Puros honoreños oye Aléjate de mí Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientan Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que poder irte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Solo dejo cicatrices